Se llama Lola y tiene historia, tiene más que historia Su vida entera pasó buscando noches de gloria o manáquera Y entonces un manto, en fría dama, veía escotizas, de rengasarlas Para las atarlas, desbaratadas, que cose tanza, muy delibada Me fue muy mal, de mano en mano, de la terbota, de cama en cama Como una muñeca que se deshasta, se queda bien, sal la peinarás